¿Qué es la conmoción e impotencia? Y aquí hay un montón de información que a ratos parece increíble, que no estaban dispuestos, que no habían convenios, que no se pudo trasladar por parte de la FACH estos órganos, etc. Dimes y diretes que finalmente lo único que hacen es hacer entender que de verdad quizás no estamos trabajando bien unidos para poder lograr que existan más personas con posibilidades de trasplante en Chile. Si ya es una tremenda labor, un tremendo trabajo el que hacen fundaciones, corporaciones, el mundo privado, por convencerle a usted, convencer a las familias, motivarlo a que frente a una decisión tan difícil, usted tome esa opción de dar vida, terminamos teniendo estos problemas logísticos, lo que nos hacen es retrasarnos y claramente enterrarnos en las cifras o en las estadísticas internacionales. Nuestros vecinos, los argentinos, nos duplican en donación de órganos. ¿Qué le digo a España? España está corriendo pero kilómetros adelante de nosotros. Yo hacía mención de fundaciones y claramente la fundación, cambiamos la historia, es una de las fundaciones, es la fundación que está liderando con mucha fuerza este trabajo. Estamos hoy día y agradecemos mucho la presencia de Natalia Cerón, presidenta de la fundación. Gracias Natalia por estar hoy día con nosotros en el programa. ¿Y me subiste el cargo? Solo soy directora del presidente. Directora, pero futura presidenta. Fíjate que es un tema que conmociona, que da un poquito de rabia, ¿no es cierto? Sí, claro. Darte cuenta que perdimos esta oportunidad. De todas maneras, para nosotros es una frustración porque el hecho mismo de hacer campañas para que la gente diga que sí, para que la gente lo piense y luego tener estos resultados por un tema que ya no depende de nosotros y que ya no depende ni siquiera ni de la familia donante ni la que va a recibir. No depende de ellos, depende del Estado. Entonces eso nos genera mucha frustración. Sí, ahora claramente hay un trabajo arduo, tú lo señalas, ¿no es cierto? De poder desterrar también muchos mitos. En el programa hemos estado hablando de todos los mitos que se ciernen en torno a la donación de órganos. Y uno se da el trabajo ahí junto con ustedes de irlos desterrando, irlos sacando para que la gente entienda y cuando tome la decisión la tome consciente y bien informada, que es el trabajo de usted y nosotros. En este caso, ¿qué pasó? ¿Se conoce el detalle de por qué no se logró el traslado? ¿De por qué fracasó esta donación de órganos? La verdad es que todas hemos recibido una cantidad de versiones, cada una diferente. Entonces el tema es que lógicamente nadie va a querer asumir que efectivamente por culpa de un error o de un problema asumir la responsabilidad. Claro, claro, porque es un error de coordinación, porque de partida los órganos ya estaban decididos que él iba a ser donante a las 3 de la tarde de ese sábado. Entonces, ¿qué pasó entre las 3 de la tarde de ese sábado y las 10 de la noche de ese sábado? Nadie sabe. Entonces, ahí sale una parte del ministro que dice que no, que ya no se podía, y tú lees la declaración y como que no te hace sentido, algo falta. Y después, por ejemplo, leímos otra declaración del intendente que dijo que no estaban los seguros para poder hacer el traslado. Entonces, no queda claro. Yo creo que por el bien de la donación de órganos y de la confianza en el sistema, deberían sincerarse. Y decir, efectivamente, sabes que fue un error por tal y tal razón. Lo que entendemos desde la Fuerza Aérea que siempre existe y que la Fuerza Aérea tiene previsto para esto un avión y tiene previsto los medios para que estos traslados se hagan, se realicen para que esto sea ágil y así ha ido funcionando permanentemente. Así es. Lo que nosotros hacemos, yo creo que el llamado es a no caer en esto. En el fondo es a perfeccionar nuestro sistema, a entender que esto es una realidad y una urgencia en nuestro país. Por lo tanto, quizás más que indicar con el dedo, ¿no es cierto? Cada vez que usted indica con el dedo, hay otros dedos que indican a usted, es hacer un análisis de lo que pasó. ¿En qué fallamos? Esto no puede, de verdad, así de sincero, no puede volver a pasar en nuestro país. No puede volver. Así tuviésemos las estadísticas de España, así tuviésemos las estadísticas de Argentina, las estadísticas de cualquier país que nos supere. ¿Por qué? Porque esto supera la racionalidad, esto supera, ¿no es cierto?, una buena organización en el tema de la salud. Y otra cosa súper importante, deja con una amargura y una pena terrible, no solamente a la familia que generosamente donó los órganos, fíjese, sino que a todas las familias que hoy día están en lista de espera y que están como urgencia nacional y que requieren hoy día ser trasplantados. La frustración de esas familias es tremenda y nosotros como chilenos, como ciudadanos, como compatriotas, tenemos que apoyarlos a ellos, tenemos que ponernos en el lugar del otro. Falta un poquito de eso y yo creo que tenemos que trabajar como sociedad hacia allá. Así es, así es. De hecho, fue más impotencia todavía porque a las personas les habían dicho que había una opción de... Estaban toda alerta, estamos listos, estamos preparados. Está casi... Hay una opción y les avisan obviamente a todas las personas que pueden salir beneficiadas y al rato te dicen, ¿sabes qué? No se va a hacer. Esa frustración yo no se la voy a nadie. Creo que es como un paso a tener una mejor calidad de vida. Tenemos que avanzar en estas materias, no retroceder y en eso ojalá que después de todo esto se entienda y se vean las razones, se entiendan cuáles son los problemas, hagan un levantamiento de los problemas que aquí se suscitaron y se corrijan. A lo mejor existan dobles o triples medidas de seguridad frente a la falla de algunos de los sistemas. Tenemos que estar protegidos y tenemos que garantizar que la gente pueda recibir sus órganos. Insisto, personas que llevan meses, incluso años, esperando ser trasplantados. Hoy día aprovechar que estás Natalia como directora de la Fundación y para que nos cuentes un poquito también en qué están trabajando ustedes hoy día y reforzar justamente esta campaña que es tan importante para el país. Mira, nosotros siempre mantenemos, como le hemos dicho siempre, las campañas en redes sociales. Siempre tenemos información respecto de todas las personas que te están en la lista de espera y también de los sucesos buenos. También nos informamos cuando hay un trasplante, cuando hay algo positivo, cuando efectivamente la persona lleva, por ejemplo, un año de trasplantada. Ese tipo de informaciones que fomentan y que ponen cara a la donación. Exacto. Y por otro lado, también tenemos distintas campañas. Hemos participado ya en la Comic Con, estuvimos con un stand. Son cosas para que la gente entienda de que siempre hay que preguntarse esto, siempre hay que estar conversando y que sea un tema familiar. Te fijas, por ejemplo, también estuvimos en Lollapalooza y eso fue súper bueno porque te fijas, es un ambiente diferente. Es algo como un festival de música, pero llegas y conversas con esto y les dices, bueno, tú quieres ser donante y les dábamos una credencial que es simbólica, efectivamente, porque obviamente todos somos donantes por ley, pero era como para dejar el manifiesto, la intención de cada persona. Sí, fíjate que en este momento agradecer a la familia de Joaquín Bustos Palma, muchísimas gracias a Joaquín, gracias Joaquín por la generosidad, a la familia, por esa tremenda generosidad de viendo partir a un familiar, un ser querido, tan querido como Joaquín, tener esta buena voluntad, este amor por la humanidad y por otros. Y decir, de mi hijo, de mi hermano, de este pariente, de este ser que amamos y que hicimos en vida, vamos hoy día a donar sus órganos. Gracias por ser ejemplo y que ese ejemplo ojalá se multiplique a tantas familias que en algún minuto van a tener que tomar, vamos a tener que tomar, quizás estamos todos en esto, una decisión de esa envergadura. Muchísimas gracias Natalia por estar hoy día con nosotros, gracias por el trabajo que hacen en Cambiemos la Historia, página web donde la gente pueda visitar también y conocer más de este tema y ayudarnos en esta campaña. Claro, toda la información está disponible en www.cambiemoslahistoria.cl para que la visiten, ahí están las campañas y las futuras campañas también y toda la información que necesiten. Muchísimas gracias por estar con nosotros, seguimos avanzando, tenemos más información en salud y calidad de vida para ustedes. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias!